Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida ¡Fuelter y Javier! ¡Hermano Caipé! Ven a mí, siente mis latidos, amame, muerde mis sentidos Y envuélveme entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías Y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti Amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida Ven a mí, siente mis latidos, amame, muerde mis sentidos Y envuélveme entre tus sábanas blancas Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías Y llévame contigo cada mañana Amor, 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 no puedo estar sin ti Amor, 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 te extraño Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida Guaycar y Javier, hermano Caipé Y aquí sin tu amor, me mata el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida